Vecinos fueron invitados a recorrer las instalaciones del 911, entre ellos quienes son parte de la vecinal Candioti Norte. Destacan este acercamiento del Ministerio de Seguridad y solicitan ser escuchados en sus reclamos, particularmente para la colocación de varias cámaras de monitoreo en zonas críticas del barrio. La convocatoria nació del Ministerio de Seguridad. La idea era mostrarle a la gente, sobre todo en esta oportunidad éramos cuatro vecinales en las que fuimos convocadas y la idea era mostrarnos el funcionamiento del 911, las instalaciones y sobre todo para que podamos replicarlo a los vecinos y explicarles más o menos cómo funciona el sistema. Obviamente que nosotros aprovechamos la oportunidad para reclamar respecto de la inseguridad, sobre todo en estas dos o tres últimas semanas han habido gran cantidad de hechos de inseguridad en el barrio, sobre todo arrebatos, entraderas. Entonces aprovechamos la oportunidad para manifestar esta cuestión, también para pedirle a las autoridades que le den mayor publicidad o que pongan en mayor conocimiento de la población cómo funciona el tema ahora del sistema, de la nueva estructura de lo que es el Ministerio de Seguridad, a dónde hay que ir a hacer las denuncias, cómo procede al 911 cuando recibe una denuncia. Entonces me parece que falta un poco de publicidad al respecto. Y por otro lado aprovechamos la oportunidad también para reclamar cámaras. Fundamentalmente, en el cruce de vías de acá de Dorrego y Ferré, en el cruce de vías de Ferré y Vítori, también pedimos en Iturraspe y Vítori, y a lo largo de la ciclovía. Por otra parte, desde la vecinal solicitan a los vecinos de la zona que llamen al 911 ante cualquier situación sospechosa y no solamente cuando está el delito consumado, porque así, con la colaboración de todos, puede llegar a prevenirse el hecho. Lo importante es que los vecinos se concienticen de que se tienen que ayudar uno con el otro. Por ejemplo, con nosotros con la alarma comunitaria, hacer sonar la alarma inmediatamente, comunicarse al 911, y ante los hechos de inseguridad. Cualquier hecho de inseguridad, porque va bajando la tardecita, la nochecita, uno empieza a ver ciertas caras, ciertas cosas que son medios extraños. Entonces, tratar de ser buen vecino en el sentido de que tengamos que avisar inmediatamente y hacer sonar la alarma. Para eso está. Lo que quería recalcar también, que el 911 nos recalcó mucho a la gente de que trabaja en el 911, es que hay que llamar siempre al 911. Incluso aún cuando no se produzca un hecho concreto, sino que hay sospechas, hay movimientos extraños, hay grupos de gente que recorre los barrios, hay que llamar al 911, porque hay un móvil disponible para cada cuadrícula en la que está dividida la ciudad y ese móvil está recorriendo el barrio permanentemente. Hoy nos decían que ellos lograron una velocidad de respuesta de 7 minutos. Gracias. 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 Gracias.